Yo lucho contra el tiempo y aún espero más Sin que en algún momento se me acabará Quiero estar por siempre en tu mente De repente dejaré una huella para que me puedas ver Yo sigo acá, espero que tengas cuenta, solo hay que mirar Que el tiempo épico no hay que disfrutar Para disfrutar La vida es una fiesta, vivir día a la vez Que nadie nos amarga y yo no pararé Me siento tanto terno que podemos cargar Juntos hasta el final No es para amanecer Nunca para negañar No es para disfrutar No te dejes convencer El que pretende el dañar Ese que busca maldad Nunca nos contagiará Yo sigo acá, espero que tengas cuenta, solo hay que mirar Que el tiempo épico no hay que disfrutar Para disfrutar La vida es una fiesta, vivir día a la vez Que nadie nos amarga y yo no pararé Me siento tanto terno que podemos cargar Un, dos, hasta aquí Oh 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 Hasta al amanecer Oh 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 Nunca parar de bailar Oh 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 Esto es para disfrutar Oh 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 No suena, díganlo. Gracias. Gracias. Cantar. Hace como cuatro años fue la última vez que estuvimos acá. Estamos con Harold, desde luego. Hoy estamos incompletos, pero este y todos los conciertos dedicados a Harold Andrés Martínez Flores.